Nosotros como todos los lunes a este espacio que hemos denominado el consultorio solidario, donde ustedes tienen la oportunidad de actualizarse temas que son novedad para esta semana, así como la posibilidad de hacer preguntas que puedan llegar a surgir dentro de la semana y que quisieran tener alguna orientación, pues aquí estamos precisamente para eso. Bueno, agradecer muy especialmente a todas las personas que nos han saludado y han hecho unos comentarios pues muy bonitos por allí. Creo que Patricia Rueda Mantilla, si me equivoco con el nombre me disculpa, pero por ahí estaba viendo un comentario, un saludo muy bonito que nos hace y a todos ustedes pues que se conectan desde tan diversos puntos de la geografía nacional. Nuestros más sinceros agradecimientos y esperamos poder corresponder esa compañía de todos los lunes con información que sea de la más alta utilidad para ustedes. Bueno, hablando precisamente del primer tema que son las tasas de interés y que ustedes ya saben pues que el tema de la inflación anda disparado y eso es lo que ha motivado el incremento de las tasas de interés. Entonces, hay que señalar que este fenómeno inflacionario va a ser de una cierta duración, es decir, este año la inflación podría estar entre el 7 y 8 por ciento, pues oficialmente la proyección es 7.1, lo cual ya es grave. Los últimos 12 meses hasta marzo está en el 9.23, lo cual es espantoso. Y la proyección oficial es 4.8 para el año entrante, pero inclusive hay gente que señala que podría estar en inflación del 8 por ciento para este año, 5 por ciento para el año entrante. Y por ende, estas tasas de interés que se han incrementado de manera tan significativa es de esperarse que continúen altas y por ende va a encarecer el costo de los depósitos de las entidades que captan ahorros, por ejemplo, en CDATs y de las entidades que es, espérate que se me salió la presentación y las entidades que tengan obligaciones financieras que regularmente están atadas a un índice, como puede ser precisamente esta. Espérate que me pasó aquí la presentación. Bueno, ahí ya. Ok, entonces ya esa DTF, por ejemplo, está en 7 por ciento. Cuando vieron ustedes que llegó a estar allí en niveles del 2 por ciento. Así que la DTF se ha incrementado 5 puntos. Eso no es cualquier cosa, porque lo que significa es que una persona que tenga una obligación financiera, pues una entidad, por ejemplo, de mil millones de pesos, pues antes pagaba una tasa que se documentó en 5 puntos, o sea, va a ser 50 millones de pesos más de costo financiero por cada mil millones de pesos de endeudamiento bancario. Así que no es un tema poco importante. Las tasas de largo plazo también, como el Iberia, 6 meses, muestra una tendencia inclusive peor, acercándose ya a los 8.5. y hemos tenido, pues, ya en el pasado la oportunidad de revisar que todas las tasas de interés van al alza, ¿no? Por ejemplo, esto es tarjeta de crédito, esto es consumo, se han reajustado de niveles que estaban cerca del 14 por ciento a niveles que ya están rondando el 18 por ciento, o sea, que se han reajustado 4 puntos. Las tasas de referencia se han subido 5 puntos, la tasa de consumo se ha subido 4 puntos. Si miramos, pues, tarjeta de crédito, que eso de por sí ya es alta, del 24 ya va por acá como en el 26 y pico, es decir, se ha subido 2 puntos y medio. Y la usura, pues, ha hecho lo propio también. La usura que estaba por aquí abajo llegó a estar en su punto más bajo en 1.92. Hoy está casi en el 2.2. Entonces, la tasa máxima legal permitida se ha subido. El dólar no ayuda. El dólar está alto. Hace rato se movió por encima de los 3.700 pesos. Varias veces ha estado por encima de los 4.000 pesos, por aquí, por aquí, por aquí. Ha cedido alguito, pero eso encarece, pues, ciertos costos. Y, bueno, es de esperarse que todas las tasas, entonces, se incrementen y a lo mejor eso pueda ya tener alguna incidencia en el comportamiento del crédito. Permítanme por acá. Yo miro una cosa estadística y desembolso de los establecimientos de crédito que aquí está a abril. Bueno, voy a pegar este a abril y me voy a devolver hasta aquí, que fue cuando alcanzó su piso. ¿Sí? Alcanzó su piso. Entonces, permítanme salir de este aquí y pegar el cuadrito actualizado a abril. ¿Sí? Entonces, hay mucha competencia por las libranzas. Eso sigue igual, pero ya pareciera que como que se está agotando el mercado. No hay donde prestarle a tanta gente. Allí ven ustedes el 11 por ciento fue la tasa más baja en octubre del 2021, o sea, el 0,874. De ahí se ha venido incrementando. Estamos ya en la tasa de libranza promedio del 12,86, es decir, del 1,01. O sea, que del 0,87 se ha subido al 1 y empieza uno a ver que ya como que afloja. Debe venir en niveles de desembolsos 4.2 billones, 3.8 billones, 4.8 billones. Bueno, enero siempre es flojo, luego recupera a 4 billones, 4.7 billones. Abril, pues no sé si influye ahí alguito el tema de Semana Santa. Solo fue 3 billones de pesos, pero en todo caso, libranza está costoso. Y si ustedes ven los montos promedio de los desembolsos, también han aflojado. Mientras que por allá en el pasado, ve usted, por ejemplo, los más grandes. Banco de Bogotá prestaba en promedio 45 millones de pesos por operación. Ahora está prestando 39. Si se van a Banco Popular, que era uno de los más agresivos por allá en el pasado, prestaba 63, 61 millones por operación. Se le ha caído a 47 millones por operación. El otro, BBVA. Búsquenlo ustedes ahí con su ojito. Yo sé que el número está pequeñito, pero si se devuelven por allá en el pasado, prestaba 69 millones de pesos por operación. Y ahora está, si nos venimos, 66, 60, 58, 85, 54. Ha venido reduciéndose también su participación o su monto individual de operación. Yo creería que ya hay ciertos signos de que la gente está hasta las ñatas de deudas. Si nos volvemos a este cuadro de los desembolsos, vamos a encontrar un fenómeno muy particular. Y es lo que estaba señalando ahora. No sé si lo ven aquí. En el mes de abril, apenas, entre comillas, se prestaron 19 billones de pesos. Cuando en el mes anterior habían sido 26 billones, 20 billones. Enero siempre es flojo, pero miren, diciembre del 2021, 25 billones, 18 billones, 19 billones. O sea que abril estuvo flojo en materia de colocación comparado con la tendencia reciente. Ahora comparado con 2021, crece comparado con 2020 no hay comparación porque en el 2020 estaba ahí en abril plena pandemia. Miren los primeros meses del 2020, 16 billones, casi 16 billones, 14 billones y pum, se cayó a 6 billones. Y lo mismo pasa en mayo y junio. Y a partir de julio empieza una recuperación tímida que se ha sostenido y el crédito pues anda disparado. Entonces, comparativamente en los primeros cuatro meses de mayo, la cartera o los desembolsos a personas naturales de consumo, vivienda y tarjeta de crédito que les hemos tomado como referencia, crecen un 31 por ciento respecto al mismo periodo del 2021 cuando creció un 19 por ciento. Pues el del 2020 no es comparable porque ya tiene un mes afectado por el tema de la pandemia. Entonces, se desacelera cuando vayamos avanzando hacia junio. Yo creo que ya se va a ver un crecimiento es negativo cuando uno mira el primer semestre. Pero digamos que un poco la conclusión al que los quiero ir llevando es que el tema de crédito, si bien despegó muy fuerte y ha llevado unas utilidades récord al sistema financiero, cosa que debo decir que pues a mí me genera una sensación agridulce. Por un lado, pues está muy bien que el sistema financiero le vaya bien, genere utilidades, pues que haya un sistema financiero sano es bueno para la economía. Pues esas utilidades van a pagar su impuesto de renta, impuesto de industria y comercio. Pero si ustedes miran las noticias, dice que Bancolombia solo en el primer trimestre del año tuvo utilidades récord por 1.7 billones de pesos. El grupo Aval fue una cifra muy similar. No recuerdo si fue 1.67 o algo así, pero más o menos 1.7 billones en un trimestre. Si usted lo multiplica por 4, eso significa que las utilidades de este año, si se mantuviera ese ritmo, van a estar alrededor de los 7 billones de pesos en el caso de Bancolombia, 7 billones de pesos en el caso del grupo Aval. Y ahí para allá, mire, cuando uno lee el informe, entre otras cosas, lo que ellos mencionan es que el aumento de las tasas de interés de los créditos en parte explica ese mejor desempeño, además del apetito oral de la gente por endeudarse hasta las banderas. Entonces, eso resulta un poco, ¿qué le diría yo? Si a mí me estuvieran diciendo, por otro lado, la economía genera empleo, los colombianos aumentan su ingreso, cada vez viven mejor. Uno dice, bueno, listo, nos está yendo bien a todos, pero esa no es la realidad. La realidad es que el 85% de los trabajadores colombianos deben dar menos de dos salarios mínimos y a esos trabajadores la inflación en lo que más les pesa, que son los alimentos, les ha pegado muy duro. Es decir, pues que uno le suba los precios del, bueno, como queda yo, de la, no sé, de ciertas cosas que pueden considerarse un poco más suntuarias, pero que le suba el precio de la comida y no tengo en la mente la inflación de alimentos cuánto es, pero la inflación de alimentos ha sido mucho peor que el resto de cosas. Y entonces quiero decir esto, un hogar en Colombia que tiene un ingreso de menos de tres salarios mínimos, ¿cierto? Pensando en que hay dos personas que aportan ingresos, ya de por sí es clase media, está bien. Y a ese hogar una parte muy significativa de sus ingresos se le va pagando la canasta familiar, o sea, los alimentos. Una parte muy importante, los alimentos de esa canasta familiar, un porcentaje grande. Y ese pedazo se le ha crecido el costo de manera significativa. Entonces, a un hogar que está pasando trabajos para poder mantener las tres comiditas al día y que cada que va a mercar le toca recortarle alguna cosa, no sé, para poder acomodar su presupuesto, unos alimentos que se han puesto muy costosos, que encima de todo le digan que la tasa de interés de los créditos que a veces tiene que hacer para financiar sus necesidades de consumo, ahora le va a salir muchísimo más caro y que los bancos estén celebrando de plaza, en echando bombos y platillos y quemando pólvora porque se están enriqueciendo a costa del empobrecimiento de millones de trabajadores colombianos, eso me genera una sensación agridulce. Es decir, no sería buena noticia que a uno le diga que los bancos en Colombia van mal y que están quebrando. Jamás. Pero me parece que hay una cierta falta de solidaridad del sistema financiero con el país, con sus 50 millones de habitantes, especialmente con los trabajadores, cuando en un momento tan difícil para ellos aprovecha para meterles la mano duro como nunca antes al bolsillo a través de créditos excesivamente costosos, sin contar otra serie de prácticas poco transparentes en las que a través de cuotas de manejo, seguros, comisiones, estudios de crédito y papelería, pues terminan de hacer mucho más costoso o gravoso el crédito para gente que a lo mejor justamente en este momento más lo necesita. Alguna vez me dijeron que un banco era una persona que le prestaba a uno una sombrilla cuando no estaba lloviendo. Entonces, claro, ahorita que está lloviendo y que estamos en la inmunda, que es cuando no necesitará que le ayuden, entonces suben las tasas de interés y entonces cuando al país le va mal, a ellos les va a regularcito porque todo mundo les ayuda. Ahí vieron ustedes, pues durante la pandemia, créditos por parte del Banco de la República, baratísimos a largo plazo, alivios de todo, ¿cierto? Ahora que el país está saliendo un poco del atolladero poco a poco, entonces pues a ellos les va súper. O sea, cuando el país le va mal, a ellos les va a regular y cuando el país le va bien, a ellos les va increíblemente. Y pues bueno, a eso me refería yo con el hecho de que me parece que esas noticias son un poco agridulces. Y deben tener presente que las tasas de interés, además de la inflación, tienen otra presión y es un tema regulatorio. Hay una cosa que se llama pues el comité de Basilea, unas recomendaciones de Basilea. Hay un indicador que se llama el indicador de riesgo de liquidez. Ya ustedes lo conocen algunas entidades porque lo han tenido que calcular. Hay unas normas nuevas de Basilea 3 que tienen que cumplir los bancos que les castiga mucho el indicador de riesgo de liquidez, las captaciones a corto plazo. Entonces los bancos tienen la necesidad para cumplir con ese indicador de tirar una parte de sus captaciones más allá de un año y por eso están ofreciendo tasas tan altas más de un año. Ahí ven ustedes esa noticia. Se detecen la vivienda al 12.2% y lo van a ver también en otras entidades, tasas del 8, 9 o 10 y entonces eso podría afectar el crecimiento de los ahorros. Hice una muestra que ahorita les voy a explicar, pero una de cada tres entidades. Bueno, mentiras, una de cada tres entidades no, tal vez más. Pero bueno, una de cada tres entidades analizadas de la muestra que no todas captan ahorros, pero unas 400 entidades presentan decrecimiento de sus ahorros durante el primer trimestre y eso es el resultado de no monitorear el tema de las tasas de interés, de no tener un sistema de gestión de riesgos todavía en funcionamiento. Entonces todo los toma por sorpresa. Mientras el sistema financiero, ahí pudieron ver ustedes, empezó a aumentar las tasas de todo. Desde octubre del año pasado, lleva octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ocho o nueve meses anticipándose a esto porque veía para dónde venía, digamos que todo el mundo lo mencionaba. Nosotros apenas hasta el altura del partido estamos haciendo cuentas a ver si subimos las tasas de interés, tanto las de crédito como las de ahorro. Entonces, pues, las de crédito, ¿qué hacen? Que la gente no tome crédito por fuera, a lo mejor tome crédito con nosotros porque estamos más baratos que afuera. O a lo mejor no se han dado cuenta y nosotros no lo hemos contado. Eso es bueno porque va a permitir salir de pronto de excesos de liquidez y nos pellizcamos. Y nos pellizcamos más con información que con plata. Que la gente sigue creyendo que le sale más barato por fuera. Pero los ahorros no esperan. Entonces, el tema de los ahorros es que el que tiene más o menos plástica empieza a buscar mejores opciones por fuera y se empieza a llevar la plata. Esa es una, pues, como de mis preocupaciones. Y antes de contarles eso, les recuerdo varios compromisos. Uno, recuerden que ya viene la primera evaluación de cartera de este año. Cuando cierre mayo, durante el mes de junio, tienen que hacer esa evaluación de cartera. ¿Quiénes la tienen que hacer? Las personas que les toca aplicar pérdida esperada. ¿Quiénes aplican pérdida esperada? Las cooperativas con actividad financiera, los fondos de empleados de categoría plena y todas las demás entidades de nivel 1 y 2 de supervisión deben hacer su evaluación de cartera. Analizando capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago, garantía, el número de veces que el crédito se ha reestructurado. Y se me olvidó el otro. Son seis criterios. Sí, hay información de las centrales de riesgo. Que hay que consultar a la central de riesgo, a todos los deudores y con eso construir una metodología que lo lleve uno a decir. Estos son de mayor riesgo que el que refleja la calificación. Por altura de mora y los voy a recalificar. De A los voy a bajar a B, de B los voy a bajar a C, de C los voy a bajar a D. O sea que su indicador de calidad de cartera por riesgo debe ser superior al indicador de calidad de cartera por mora. Por mora, es decir, la cartera que está vencida más de 30 días puede darle que usted tiene una calidad del 3%. Pero cuando dice por riesgo, al recalificar algunos deudores que a lo mejor están en A, se le bajan a B y entonces el indicador puede ser 4, 4,5, 5%. Eso depende pues de cada uno. Y investiguen el tema. Nosotros tenemos un taller que vamos a hacer durante el mes de junio de tres sesiones para que paso a paso puedan hacer su evaluación de cartera. Entonces, pues de entrada los estamos invitando a eso. Recuerden que hay que irse preparando para el tema de la pérdida esperada. Ya las cooperativas con actividad financiera, esas ya lo están haciendo. Pero ahora, para el año entrante, o sea, en cuestión de seis meses, las entidades de primer nivel de supervisión que tienen a diciembre de 31 del 2020, más de 50 mil millones de cartera, también lo deben hacer. De hecho, ya la superintendencia se aproxima a sacar un formato para reportar el informe individual de cartera, incluyendo el tema de la pérdida esperada a nivel solamente de reporte. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes están preparados ya? No para contabilizarla, porque para eso hay un tiempito, pero la superintendencia va a empezar a pedir, bueno, ¿cuál es el deterioro hoy? ¿Y cuál es el deterioro que usted debería tener con el modelo de pérdida esperada que le aplica? Y ahí, ¿qué tal que uno conteste? ¿Y eso qué es? Yo no, es que eso a mí todavía no me toca. Me toca en el 2025. Como por ejemplo, en el caso de los fondos de empleados de nivel, de categoría plena, pero nivel 2. O las entidades de nivel 2. Les toca arrancar a contabilizarlo el 1 de enero del 2025. Pero a lo mejor la super, en este formato, los va a incluir y les dice, sí, pues que yo quiero saber desde ya cuánto es la brecha, cuánto es la diferencia entre lo que usted debería tener y lo que tiene. Y a estas alturas del partido, eso lo debería tener claro, porque ha tenido todo el 2021 y la mitad del año 2022, año y medio, para irse adecuando y estar en capacidad, por lo menos, de calcularlo, de medirlo. Entonces, sobre eso también vamos a hacer un taller sobre el tema de cálculo de pérdidas esperadas. Les estaremos informando ahorita. También surgió, para que los estudien, ahí está en la página web de la Súper Solidaria, una modificación al título quinto de la circular básica jurídica sobre SARLA. Entre eso y otros temas de actualidad que hay que tener presentes, los vamos a tratar en nuestro encuentro. ¿Será que me equivoqué de fecha? Creo que es 4 y 5. No sé si 3, 4, 4 y 5. Ahorita lo vemos. De junio, o sea, la semana entrante, ¿sí? De esta semana a la siguiente, es nuestro cuarto encuentro de oficiales de cumplimiento y personas encargadas del lado de activos. Ahí hay unos cambios importantes. No solo esta norma, que está el proyecto allí publicado, sino que también los reportes pasan de ser trimestrales a mensuales, para las entidades que lo hacen trimestral, los topes empiezan a mermar. Hoy en día uno reporta y hace firmar un formatico a los que hacen transacciones de más de 10 millones. Eso va a ir mermando a 10, 7, 5 y 2. Y se reportan las consolidadas que, a pesar de ser pequeñitas, en un mes suman 50, eso va a bajar a 40, 30 y 20. O sea, que no solo va a ser mensual, sino muchas más transacciones y hay un nuevo reporte que, por lo menos, a todo mundo le va a tocar, que es el de productos. Entonces, hoy se reportan operaciones sospechosas o la ausencia. Reporte de operaciones en efectivo o la ausencia. Y no más. Bueno, y otro, por ahí las cooperativas de ahorro y crédito les piden más cosas, pero yo digo los fondos de empleados y cooperativas y mutuales. Ahora les aparece el producto, un nuevo reporte que se llama productos. Entonces, bueno, yo creo que es importante hacer esa actualización y revisar cómo estamos cumpliendo con esas obligaciones. Nómina electrónica, pues debería estar lista desde el 13 de mayo para los que tienen empleados entre 1 y 10. Entonces, ese plazo ya venció. Yo espero que ustedes ya hayan implementado nómina electrónica, los que son contribuyentes de renta, que son cooperativas y mutuales. Los fondos de empleados no son contribuyentes de renta y, en mi opinión, no deben implementar nómina electrónica. Y hasta el 1 de agosto, que eso está ya en la vuelta de la esquina, hay plazo para implementar el soporte para adquisiciones a personas no obligadas a facturar. Así me equivoqué, es 3 y 4 de junio. Señalar entonces que tenemos ese evento. Ya pasaron los de riesgo de liquidez. Ya tenemos la última sesión. Plan de control social. Estamos en la... Vamos para la tercera sesión de sistemas de gestión de seguridad de la información. De todas maneras, los que quieran adquirir los videos y el material, ahí está. Viene el encuentro oficial de cumplimiento, el taller de elaboración de evaluación de cartera, pero para que no digan que no hay cosas gratis. El 9 de julio tenemos curso de cooperativismo gratis. Dígale a sus asociados, mándenles el enlace. Vamos a poner el acceso en la página web. Dos horas de cooperativismo gratis. Capacidad para mil personas. El resto, pues, transmitido por YouTube. Entonces, ahí está. De 9 a 11 de la mañana. Para que no diga que es que no tengo plata con qué hacer cooperativismo y la gente no quiere venir al curso y yo no les quiero gastar almuerzo. Se conectan ahí gratis. Es un sábado. No hay excusa. No, que es que yo tengo que trabajar. Bueno, 9 a 11 de la mañana. Y no va a haber excusa después, porque igual el video va a quedar en YouTube. Bueno, el 16 de julio va a haber seminario gratis para preparación de la declaración de renta. Yo creo que es el tercero que hacemos. Ha tenido mucho éxito ese seminario. La idea es que las personas sepan sus obligaciones, qué me toca hacer, cómo podría yo disminuir la base sobre la que pago impuesto de renta, qué me valen, qué no me valen. Sobre todo eso, Natalia Betancur va a ser la persona que, como siempre lo ha hecho, nos explique cómo está el tema de declaración de renta para este año. Y julio es perfecto, porque ya en agosto empiezan los primeros vencimientos. Y el 22 de julio tenemos nuestro seminario de actualización manual NIF. Quería, por acá, espérate, es que tengo aquí, ah, ya, el crecimiento del primer trimestre, lo voy a poner aquí así grandecito, una cifra ahí pequeña que estaba viendo y pues no deja de generarme alguna preocupación. Si ustedes ven aquí, cooperativas con actividad financiera, seleccioné 172, que tenían datos tanto a marzo como a diciembre. Sus ahorros crecieron el 1,82 en un trimestre, sus aportes el 2,2 y la cartera 1,81. Si multiplica usted eso por 4, significa 7,2 de crecimiento anual. La verdad está bajito, o sea, no es una gran cosa. Y asociados, el tema está como proyecto 1, está pegado. El tema de los asociados no es que crezca una cosa loca. Los fondos de empleados, entre otras, lo que más me preocupa de los fondos de empleados es la falta de crecimiento en número de asociados. A todos los niveles, los de nivel 3 decrecen el 2% el número de asociados, los de nivel 2 decrecen el 0,5 y los de nivel 1 el 0,74. Sería el tercer año consecutivo que sus asociados en vez de crecer van a mermar. O sea, cayeron en el 2020, cayeron en el 2021 y en el 2022 sigue decreciendo el número de asociados en todos los niveles. Hay que indagar cuáles pueden ser las causas. Es el tema de la competencia por el crédito de libranza. ¿Por qué se están retirando los asociados? Porque las empresas, no podemos decir que es recortes de nómina, o a lo mejor, porque por el contrario, pues con la reactivación económica, las nóminas deberían estar regresando. De hecho, el desempleo que llegó hasta en el 20 se ha reducido como al 12. Así que me llama mucho la atención ese dato. En cuanto a lo que es el crecimiento de su cartera y de sus ahorros, pues siguen rezagados los fondos. Mientras sus ahorros crecen el 2,32, sus aportes apenas lo hacen el 1 por el retiro de asociados, su cartera apenas crece el 1%. Si lo multiplica por 4, van a crecer el 4,5. Crecer el 4,5 es no crecer. Lo mismo que las cooperativas. ¿Por qué? Porque vamos por una inflación del 7.1 u 8%. O sea, que vamos a crecer por debajo de la inflación. O sea, eso es de crecer en términos reales. Ojo con los fondos de empleados que de por sí ya venían muy cascados del 2020 y 2021 con una caída en la participación de la cartera. El promedio de carteras sobre activos estaba por debajo o cercano al 70%. Creo que inclusive ya a estas alturas debe estar por debajo. Porque sigue creciendo el activo por un valor superior al que crece su cartera. Siguen creciendo sus ahorros por un valor superior al que crece su cartera. Lo cual significa que siguen acumulando excesos de liquidez. Pues la buena noticia es que esos excesos de liquidez van a rentar un poco mejor ahorita en los bancos. Pero la mala noticia es que si mantienen tasas bajas y no reactivan la cartera, pues esos ahorros se los van a llevar. Las mutuales pues crecen muy bien en ahorros, crecen muy bien en aportes, pero no crecen en cartera. De hecho, las de nivel 3 decrecen, las de nivel 2 decrecen, que no salió sino una en la muestra. Y las demás entidades, y por aquí llueve, por allá no escampa, el tema de asociados estancado. De hecho, las de nivel 2, el número de asociados decrece. Crece la cartera y crecen los activos, pero los aportes no crecen por esa disminución en los asociados. Este fue un estudio que tomó 1,121 entidades. Y bueno, ahí quería señalar que nos tenemos que pellizcar con el tema del crecimiento. Y como nos tenemos que pellizcar con el tema del crecimiento, creo que tenemos que empezar a analizar ideas. Hay que considerar si las garantías son un obstáculo, hay que considerar otras garantías. Mire, están los afianzamientos, como afianzate y garantías. Eso tiene un costo, pero si usted le pregunta al asociado ¿qué prefiere? ¿Codeudor o pagar un porcentaje sobre el valor del crédito para evitar el tema de los codeudores? Pues entonces uno podría decir que esa es la opción. Podría ser que algunas entidades analicen la posibilidad de crear un fondo mutual de auxilio de desempleo. Si las personas son buenas pagas, tienen buen reporte en la central de riesgo, tienen un buen ingreso, el único motivo por el que dejaría de pagar es que se quede sin empleo. Y uno podría, porque los fondos mutuales son para entregar auxilios, crear un fondo mutual. Yo conozco aquí el fondo de empleos de la DIAN, tiene un fondo de empleos para incapacidades. Bueno, los fondos mutuales pueden hacer varias cosas de previsión que otorguen auxilios. Y uno podría crear un fondo mutual de auxilio de desempleo, donde si la persona se llega a quedar sin empleo, ese fondo mutual de auxilio de desempleo le cubra, no sé, tres, cuatro, cinco, seis cuotas mientras esa persona sale, busca empleo, cosa que a los seis meses pueda venir y decir, no, mira, ya, conseguí trabajo, reestructúreme, refinancieme, o lo que sea, pero al menos durante esos seis meses a mí no se me deterioró la cartera y él no tuvo la angustia de tenerme a mí cobrándole que qué hubo de la cuota, que qué hubo de la cuota, que qué hubo de la cuota. Entonces, el fondo mutual de auxilio de desempleo es una alternativa que creo que ninguna entidad ha explorado. La ignoración de cesantías, recuerden que los fondos de empleados especialmente tienen un tratamiento muy especial en ese sentido. Pueden pignorar hasta el cien por ciento de las cesantías consignadas en los fondos privados de cesantías y también en el Fondo Nacional del Ahorro. O sea, que si una persona no quiere pagar afianzate o figarantías, no quiere aportar al Fondo Mutual de Desempleo, no quiere traer coedores y si yo tengo diez millones consignados en las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro o en el Fondo Porvenir, las voy a pignorar. Es un procedimiento bastante sencillo y entonces esas cesantías quedan en garantía de esas obligaciones así que si el otro no paga uno podría de ahí recuperar. Así que las cesantías pasan a ser su coedudor, esa es una opción cuando el tema es de garantías. Otra cosa, si lo que digamos es movilizar el crédito, levante temporalmente el tema de pedir que tres veces los aportes, que cuatro veces los aportes, que cinco veces los aportes. No, yo le presto según su capacidad de pago, su capacidad de descuento, siempre que cumpla con las garantías y hasta unos montos máximos, pero que los aportes no sean un obstáculo ni usted se ponga a decirle que es que le falta el cupo y que le hago el crédito por más y dele descuento los aportes porque esa práctica está prohibida, está entre las prácticas prohibidas de la circular básica jurídica, otorgar créditos para financiar aportes. Lo otro es, si el coedudor es un obstáculo, pues conviene varias cosas. Usted puede hacer crédito sin coedudor a personas que tengan unas características de riesgo bajo, siempre que, por ejemplo, el crédito sea libranza para personas que tengan contrato término definido, que tengan un excelente récord en la central de riesgos, que al menos llevan más de dos años, usted le podría hacer un crédito que diga, bueno, le va a prestar lo que tiene de aporte y ahorro permanente, más los años de antigüedad laboral multiplicados por el 50% de su salario como para hacer una aproximación a lo que es potencialmente una liquidación sin exceder el descubierto de 20 salarios mínimos, eso significa si la persona tiene 5 millones de aportes y ahorros y se gana 2 y lleva 10 años trabajando en la empresa, entonces usted dice, bueno, la mitad de 2 millones es 1 millón, por 10, 10 millones, más 5 que tiene, 15, le puedo prestar hasta 15, 5 deudor porque el descubierto es 10 y está por debajo de ese tope y es una persona que es por libranza, que tiene antigüedad laboral, que tiene un excelente récord, si lo llegan a liquidar, la liquidación casi que va a cubrir o cubre la totalidad de la deuda, el descubierto, 2, si se va a trabajar a otro lado, es una persona con la que se puede llegar fácil a un acuerdo para que me siga pagando porque la mejor prueba de eso es que tiene obligaciones con otras entidades a las que les paga por caja de acuerdo con el récord de la central de riesgo y siempre ha pagado bien, él es el menos interesado en dañarse su historial crediticio, eso sí, si está mal reportado, eso no paga ni dándole con qué, así que el tema de la central de riesgo pasa a ser importante, también podría ser que una oferta parecida se le haga pero a las que no son asociados, solo que con un descubierto más pequeño, víncúlese con el primer descuento de aporte y ahorro, ya usted tiene autorizado un cupo equivalente a 5, 3, 4 veces su salario que no exceda de 10 salarios mínimos, pues ese tope, 5 deudor, siempre que sea por libranza, personas que tengan al menos 2 años trabajando en la empresa, así pues no tengan de antigüedad en el fondo nada, pero llevan más de 2 años en la empresa, tienen contrato a término indefinido, libranza, es que es a esos a los que les viene cayendo todo mundo, entidades a ofrecerles de todo y uno todo retrechero, no mira, tienes que esperar 6 meses, tienes que esperar a tener siquiera 2 millones de aportes para yo prestarte 3 veces, 6, y el tipo que gana 2 millones y dice, pero es que a mí de BBVA donde tengo la nómina me dicen que 2 por 5, 10, me entregan ya 10 millones en coedidor y para que usted me preste 6 que realmente es un 4 porque tengo que tener primero 2, me toca esperar como año y medio con los aportes que tengo, esa oferta no me resulta y además me dices que tengo que traer 2 coedulores, esa oferta pues como que no es competitiva, la tasa no es el único factor a la hora de competir, ahorita las tasas están hacia arriba así que va a ser menos importante ese factor, pero aún así cuando las personas vean la cantidad de trabas que tiene el modelo de otorgamiento de crédito en mi entidad pues va a decir no, es que está muy enredado, la verdad que sí, yo prefiero pagar interés más caro allá pero me da más plata, más largo plazo, no me piden tanta vaina, así me salga más costoso, entonces son cosas a considerar y nosotros tenemos una gente cuyo riesgo es prácticamente nada, no podría, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Es gente que no tiene deuda, tiene bastantes aportes y ahorros, ¿usted por qué no selecciona a los que tienen más de 2 millones de pesos de aportes y ahorros, que llevan más de 2 años de antigüedad en la cooperativa o fondo, que no tienen crédito o si tienen crédito es inferior al valor de sus aportes y ahorros permanentes y le dice, oiga, le tengo un crédito lo más de chévere, mire, le presto el aporte y los ahorros permanentes y la mitad del salario, 5 deudor y solo me pagan los intereses, el capital lo paga a final de año, bueno, o dentro de 2 años según lo que decida y los que tienen la posibilidad de retiro de ahorro permanente o cruce parcial, le dice usted, los primeros 3 cuotas que son los intereses se los descuento de su ahorro permanente, eso sería algo como de este estilo, si ustedes ven esta tabla de amortización ahí que no la puedo rayar porque tuve un problemita ahí con el lapicito, esta es una persona hacia la carrera que con 2 millones 418 de sueldo y 4 años de antigüedad laboral y como tiene casi 6 millones de saldo, si usted coge 6 millones de aportes y ahorros más el 50% de 2 millones 400 es 2 millones 200 multiplicado por 4 da 4 800 4 800 más 5 le da 10 millones y medio y como me debe 5 y medio le entrego 4 millones 800 entonces es una super noticia le entrego plata y fuera de eso usted estaba pagando porque esto es un caso real que estuve viendo con una entidad hoy paga 219 mil pesos de cuota si este crédito lo fuéramos a hacer normalmente con pago mensual tendría que pagar 219 mil pesos igual pero este es mejor porque usted solo va a pagar los intereses que son 83 mil pesos y las 3 primeras cuotas se las voy a sacar de su ahorro permanente o sea que es de Silea tenga 5 millones de pesos más y los próximos 3 meses no tiene que pagar nada y de ahí en adelante usted va a empezar a pagar solo los intereses con lo cual el capital se mantiene constante ¿qué va a suceder? que claro hay un descubierto de 4 millones 600 pero eso está cubierto con la liquidación de prestaciones sociales lo que llegue a pasar pero igual ese descubierto se va reduciendo 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 y al final de los dos años en este ejercicio hipotético todavía me ve los mismos 10 millones 400 se los presteo una tasa preferencial de 0.8 9.6 nominal 10 efectivo anual y yo tengo la plata en el banco de pronto a 5 o 6 ahorita puede que la consiga al 8 o 9 pero es que el negocio o la actividad la misión nuestra no es tener la plata en el banco sino en el bolsillo de los asociados entonces ¿qué pasa dentro de 2 años? mire dentro de 2 años usted ya no se gana 2 millones 400 sino 2 millones 800 ya no tiene casi 6 millones 5 y medio de aportes y ahorros sino que tiene 7 o sea que si le vuelvo a hacer la cuenta como ya son 6 años de antigüedad la mitad de 2 millones 800 millones 400 por 6 más lo que tiene de aportes le recojo los 10 millones que me debe y antes le doy otros 5 millones si quiere y hacemos la misma operación por otros 24 meses y al final de esos 24 meses ahí si ya lo volvemos un crédito ordinario eso podría ser una forma de fidelizar personas que tienen la tentación de llevarse sus aportes y ahorros en este momento que las tasas de interés de los ahorros por fuera están tan altos o que el crédito se ha encarecido y coger de pronto excesos de liquidez que yo tengo y en vez de tener los parqueados en el banco desde hace 2 años haciendo nada los parqueo en manos de los asociados pero produciendo y ayudándome a evitar que por ejemplo esa persona se vaya y se lleve esos 6 millones y no solo se lleve esos 6 millones sino que me dejen de entrar el otro millón y medio que me va a poder poner dentro de estos 2 años generar más ingresos de lo que la plata está produciendo en el banco y cumplir mi misión pues no sé lo dejo para que ustedes lo analicen con más detalle podría ser que ustedes hagan esta operación con más cautela nos lo hacemos a un año renovable un año o sea que durante 2 años resolví ese tema y ya luego lo volvemos un crédito ordinario pero pongo a trabajar la plata le doy un alivio en el flujo de caja a los asociados que no tienen crédito conmigo o como en este caso prácticamente le puedo recoger lo que me debe a mí le voy a coger 5 millones y pague una tarjeta de crédito o satisfaga las necesidades que usted tenga a una tasa baja y el riesgo para mí es prácticamente nulo atomizo la cartera y la pongo justamente la plata en manos de aquellos que tienen más aportes y ahorros donde el riesgo mío es menor bueno analicen ustedes la propuesta y había otras cosas a considerar un poco más arriesgadas para los que tienen muchísima liquidez por qué no financiar 100% vivienda usada al plazo que le dé con cuotas extras de primas y cesantías eso sí abonando capital desde el principio y que la cuota no exceda el 40% de los ingresos familiares caso en el cual usted podría partir dos créditos 70-30 80-20 dependiendo si es bis no bis uno va a ser hipotecario y el otro va a ser con garantía personal pero igual está ahí amarrado en las mismas condiciones o sea la casa vale 100 millones listo le presto 80 hipotecario porque no se puede más de ahí y 20 libre inversión pero es para completar la vivienda la cuota inicial o sea que no tiene que pedir plata en ningún otro lado toda la presta aquí la garantía es hipotecaria conmigo por este 80 y este otro 20 pues queda amarrado con los aportes la liquidación y lo demás igual si nos vamos a las malas la casa por el 80 pues no se la voy a pues a a demandar para no utilizar una palabra de maluca que se la va a quitar porque no nos interesa es mejor un mal arreglo que un buen pleito pero bueno queda uno tranquilo y con una plata colocada ahí eso sí pues hay que limitarlo y decir bueno vamos a ensayar esto con mil millones con dos mil con cinco mil porque esto jala muchísima liquidez estoy hablando de gente que tiene muchísima liquidez estructuralmente hablando son créditos a largo plazo del que usted sale de liquidez así durante bastante tiempo que ojalá no la necesite pues porque y le permite adquirir vivienda abusada a la gente que ya no tiene derecho a subsidios de tasa de interés ni de nada de esas cosas y usted coloca una cartera como más segura eso no es para todo mundo es para entidades grandes robustas con mucha liquidez yo creería que hay que aprovechar la evaluación de cartera para identificar precisamente esos nichos potenciales de mercado y tomar la iniciativa y ofrecerles crédito pero además darles alguna capacitación charlas mensajes de ustedes donde les muestren que están haciendo el peor negocio prestando plata por allá porque además de que los intereses se los están subiendo hay otros cobros que les están haciendo que hacen muy oneroso tomar crédito por fuera y que los prefieran a ustedes ellos están recibiendo todo el tiempo bombardeo de información me pasa a mí por correo por el celular por de todo y cuando uno va a ver son las tasas asquerosamente altas yo estoy buscando crédito para algo que necesito hace algún tiempito y me he dado cuenta que francamente todas las puertas que uno toca las tasas están muy altas comparado con lo que estaba antes entonces puede ser una oportunidad para el sector solidario pero también puede ser un riesgo si lo deja pasar dicho esto John me va a proyectar unas preguntas que nos quedaron pendientes desde la sesión pasada claro que sí con mucho gusto permítame ya le voy a compartir la pantalla ahí están las preguntas de la sesión anterior del consultorio de hace ocho días y también las preguntas que han formulado el día de hoy entonces ahí está ya permítame permítame que no estaba en la primera ya está en la primera estás viendo la pantalla si una consulta mencionaste que la fecha para implementación de nómina electrónica quedó para junio no nómina electrónica estaba para el 13 de mayo y la nómina me acuerdo que era como enero febrero unos meses que estaban pendientes extendieron el plazo hasta junio es decir nómina electrónica ya debería estar pero unos meses específicamente había unos plazos hasta junio pero ya la nómina electrónica debe estar desde el 13 de mayo dale ¿qué tan competitivo? hay varias empresas que le ayudan con eso eso es igual que la facturación electrónica con el que usted esté haciendo facturación electrónica haga eso yo aquí trabajo con una entidad que se llama Facturatec es el que con el que yo hago facturación electrónica y ellos también tienen nómina electrónica o sea que ahí resuelve uno las dos cosas ¿qué tan competitivo es el tema de los aportes? pues a ver ¿qué te digo yo? el tema de los aportes no tiene nada de competitivo pues es un deber ser es una razón de ser pero si usted se pone a hacerle cuentas pues a cualquiera con el tema de los aportes yo diría argumentos a favor usted está haciendo un ahorro si la entidad logra al menos revalorizar los aportes uno podría decir es un ahorro que inclusive le renta más de lo que le rentaría por fuera porque le hacen la revalorización que es al menos el IPC y está ahorrando sin cuota de manejo sin cuatro por mil y con una serie de beneficios adicionales pero el aporte pues efectivamente no es algo que uno pueda retirar así que los aportes no son necesariamente algo que diga uno es competitivo es bien difícil pues es mucha gente inclusive cuando llega ya a tener un cierto monto de aportes sociales le empieza a doler mucho y empieza uno a decir oiga es que yo tengo diez millones de aportes nunca me revalorizan un peso la inflación fue del siete por ciento mire o sea que esos diez millones se desvalorizaron en setecientos mil pesos a mí me dicen que yo tengo muchos beneficios y yo me pongo a ver yo que recibí crédito no tomo porque me sale muy complicado me piden mucha cosa me prestan muy poquito en fin crédito no yo crédito lo tengo resuelto por otro lado me dieron un detallito en diciembre si muy querido eso valdría que cincuenta cien mil pesos la gente hace cuentas y dice no pues con lo que yo perdí le dieron regalo a siete más entonces no pues para esa gracia me retiro me llevo mis diez millones o si le debo quince o veinte a la cooperativa me consigo los otros cinco diez le pago igualo cruzo y digo bueno maté varios pájaros de un solo tiro lo que me ahorro por los diez millones de pesos que como no me producían nada pero si me costaban el crédito que me cobran al doce o al quince pues es como poner la plata a producir al quince o sea millón y medio y bueno ya le di el flujo de caja y pues para lo del regalo que es chévere si el de los cien mil pesos pues uno vuelve y se asocia a los tres meses y empieza a aportar lo mínimo entonces son veinte mil treinta mil cuarenta mil pesitos a diciembre tengo cuatrocientos ochenta mil pesos y me dan un regalo de cien mil ahí sí que paga es como una inversión que renta al veinte ustedes no me van a creer pero la gente hace cuentas entonces el tema de los aportes pues competitivo competitivo no es francamente pues está bien duro cuando uno es una entidad que puede captar ahorros pues puede una parte para aporte otra parte para ahorro permanente poner una rentabilidad sobre el ahorro permanente que uno puede decir es que mire que usted el ahorro permanente los intereses los puede retirar yo los intereses se los pago una tasa mejor que el mercado y mejor que la inflación entonces pues yo no le doy ancheta ni regalo ni auxilio pero diez millones de pesos y le estoy pagando una tasa del seis son seiscientos mil pesos y usted los puede retirar o capitalizar entonces pues usted está disponiendo de la plata y cuando tiene más de tanta plata ya usted puede permitírsele retiros o cruces parciales del ahorro permanente que eviten que la persona diga no es que tanta plata yo me voy a retirar yo no pues como usted ya lleva más de cinco años y tiene más de diez salarios mínimos puede sacar hasta el veinte por ciento no sé da más flexibilidad sobre los aportes no existe la posibilidad de retiros parciales ni pagar intereses o se los lleva a todos o naná y cucas entonces pues el único factor que uno puede utilizar de pronto es retratar de retenerlo con el crédito pero aún así uno le dice yo le voy a prestar sobre aportes al uno por ciento y la persona le dice bueno es que usted me presta veinte yo tengo diez pago el uno por ciento sobre veinte que son doscientos mil pero doscientos mil sobre el neto que realmente estoy usando equivale al dos por ciento y a mí ya allí me prestan al uno por ciento diez millones le pago a usted cruzo el resto y quedo pagando intereses de cien mil pesos al otro lado mientras que aquí paga doscientos mil o sea es duro es duro es duro bien duro dale John don Diego qué diferencia hay entre reprogramar y disminuir cuota el plan de pago cuando un asociado se retira con cartera y vive y se ha el nuevo cuarto de pago no pues eso en la práctica termina siendo una reestructuración trátelo como una reestructuración la persona se va por motivos pues que le cancelamos su contrato de trabajo entonces toca cruzarle los aportes toca cruzarle los ahorros toca cruzarle la liquidación de prestaciones sociales en ese caso pues queda un saldo y uno tiene que con la persona llegar a llámelo como sea le puede llamar plan de pago acuerdo de pago llámelo como sea cualquier acuerdo que tiene como propósito facilitarle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago es una reestructuración sin embargo la última reforma a la circular básica contable en el numeral cinco dos tres tres puede que me equivoque pero búsquelo por ahí cinco dos tres tres proceso de recuperación tiene tres opciones uno es la reestructuración que es malo pues porque eso es cartera de más riesgo para él y hay que reportar a la central de riesgo como reestructurado la innovación que es cuando uno va a hacer un nuevo crédito y le recoge el anterior y este que es una reestructuración pero como es hecho a una persona que en los seis meses previos no ha presentado mora superior a 60 días se le puede hacer una reestructuración pero no la vamos a llamar reestructuración sino otras modificaciones y lo trata sin necesidad de reportarlo como reestructurado entonces es una cartera de menor riesgo para mí no le afecto su récord en la central de riesgos y siempre que él cumpla ese acuerdo no hay problema si lo incumple toca tratarlo como reestructurado entonces mi invitación léase que eso está en el numeral cinco dos tres del capítulo dos de la circular básica contable es específicamente cinco dos tres tres dale yo una sociedad va a hacer un abono y dice que es para rebajar cuotas es una reestructuración no la verdad no existe la posibilidad legalmente de hacer abonos extraordinarios a los créditos caso en el cual por lo menos en las entidades financieras ya está reglamentado el deudor tiene derecho a escoger si reduce el plazo o reduce la cuota y eso está en el formulario cuando usted paga va a hacer un abono extraordinario si reduce el plazo reduce cuota escoja y no es una reestructuración mi recomendación reglamente usted también dele la posibilidad al asociado cuando va a hacer un abono extraordinario usted que quiere quiere que le baje la cuota o quiere que le recorte el plazo y le mantenga la cuota igual y que lo ponga por escrito lo marque en ese caso eso no es una reestructuración dale yo es posible que un asociado a la fecha del vencimiento de su crédito pague solo los intereses y se habilite para que no se considere moroso no esa pregunta si estaba la despasada ni por el berraco no incumplimiento del acuerdo o sea del contrato del plan de amortización es incumplimiento está en mora pagar los intereses no es un favor que no está haciendo es una obligación y pagar el capital era su compromiso desde el principio y si lo incumplió está inhábil es posible que un asociado a la fecha de vencimiento de su crédito si un pagadeque se recalificó lo pagan en su totalidad ese reporte se elimina pues a ver se elimina no en el momento en que usted lo reportó estaba en B o en C o en D a la evaluación siguiente que usted lo reporte pues ese crédito ya lo puede si quiere reportar en A y lo reporta como cancelado está en cero listo ya entonces lo que se hace es que uno no elimina reporte sino que él tiene una historia una historia al crediticio entonces el crédito tenía un mal reporte pero ya se pagó eso es lo que debe aparecer en la central de riesgo dale John una de las preocupaciones como sentía la volatilidad de las tasas las tasas pasivas están creciendo a esta lentidad le está pasando lo que yo les dije es que ya conozco varias cooperativas y fondos a las que primero les están sacando la plata en CDT y segundo a las cooperativas de ahorro y crédito y aquí puede haber varias ya ese proceso de investigación por la evaluación de cartera por el 2018 2019 derivó en sanciones de los directivos del contador y del gerente por ahí un caso que conozco lo sancionaron con millón y medio a cada uno sancionaron con millón y medio al contador sancionaron con millón y medio al gerente y a todos los del curso de administración con millón y medio a cada uno multa personal que tienen que pagar de su bolsillo la cooperativa tiene que certificar que ni le prestó ni le regaló la plata para pagar la multa grave porque a uno le multan los directivos con qué moral se vuelven a presentar otra vez para consejo no a mí le van a decir a uno no a mí el perro no lo capan sino una sola vez me pongo yo disque directivo a trabajar gratis hacer un esfuerzo por sacar la cooperativa adelante la super pide mil vainas para aceptarle la posesión a uno cursos capacitación qué rogadera tan berraca y a como lo acepta uno que lo tiene ahí tenga el premio que le das una multa de millón y medio no yo este año no me voy a posesionar y no me voy a postular y ríase usted para buscar entre el resto quién quiere meterse allá cuando ya se ha regado la bola de que uno se mete allá no solo no le paga le toca trabajar le toca capacitarse sino que si da papaya le meten una multa eso está fatal con el tema de la evaluación de cartera que les quería hacer esa notificación las tasas pasivas devuélvete un momentico también se debe revisar subir la tasa activa también se debe revisar sí claro pues digamos que la pregunta me está diciendo lo obvio usted tiene que hacer sus cuentas la tasa los EDT usted tiene que escoger o la sube o se le llevan la plata y si la sube cuánto se le estrecha el margen y cuánto tiene que subir la tasa activa para mantener la cosa con el agravante de que como usted presta tasa activa fija la tasa de los EDT se le sube ya pero la tasa activa aunque usted tome la decisión ya y todavía lo está pensando o sea ya hay nueve meses tarde porque eso dio arrancado desde el año pasado aunque tome la decisión hoy eso va a empezar a reaccionar lentamente así que cualquier decisión que ustedes tomen en las tasas de interés de los créditos el primer año es como si no hubieran hecho nada cuando usted la baja sí porque la gente acelera esa rebaja haciendo un crédito nuevo y recogiendo los anteriores para tratar de ganarse esa tasa más baja mientras que cuando uno sube la tasa es al revés se abstiene de hacer créditos aquí y trata de buscar créditos más bien en otro lado porque aquí se le subieron los créditos o si toma crédito solo toma no hace la operación de recoger porque dice es que esto se está a una tasa más barata ¿cómo lo voy a empaquetar dentro de un crédito más caro? entonces es mucho más rápido el descenso que el ascenso y en mi experiencia eso no se da antes de un año es decir mínimo aunque usted tome la decisión ya este año está condenado ¿sí? ya este año lo que fue fue aunque usted tome la decisión ya estamos a mitad de año y en los próximos seis meses eso empieza a subir lentamente apenas a finales del dos mil veintitrés usted va a ver que como que empieza a tener un respiro o sea que ya lo que es que apretar el cinturón y ver que tanto lo va a afectar si se le encarece el costo del apalancamiento en este momento ¿cuál es el promedio del indicador de morosidad del sector solidario? no sé yo solo los mido anualmente si usted mira cooperativas con actividad financiera a ellos si se los miden mensualmente entonces usted mira ya en la página web de la súper solidaria hay una cosa que se llama entidades vigiladas hay donde dice entidades vigiladas hay una cosa que se llama desviación estándar usted descarga ese archivito y le muestra la forma en que ha evolucionado el indicador de mora de las cooperativas con actividad financiera y ahí mismo donde dice entidades vigiladas por ahí abajito dice estadísticas o no sé qué e indicadores indicadores usted entra ahí lamentablemente también solo están los indicadores de las cooperativas con actividad financiera segmentado y ahí puede ver la morosidad para las demás entidades yo lo calculo pero pues a mí no me pagan para eso entonces yo no tengo tiempo de ponerme en eso cada rato lo hago una vez al año entonces la morosidad de los fondos de empleados el año pasado a diciembre cerró entre el 2.7 y el 3.1 es decir separado por niveles de supervisión creo que los de los más grandes cerraron con amor al 3.1 los de nivel 1 los de nivel 2 de supervisión cerraron con amor como del 2.7 y los del nivel 3 estaban como en 3 o sea 2.7 me dio un nivel 3 me dio el otro y 3 puntos me dio el otro o sea que podríamos hablar que en general los fondos de empleados están en el 3% la morosidad si estamos hablando de cooperativas con actividad financiera la cosa se acerca más al 6% y si estamos hablando de las demás entidades es muy variable pero tienden a ser altas de entre el 6 7 8 9 o sea tienden a ser en orden las más bajitas son las tasas de morosidad de los fondos de empleados 3 seguida de las cooperativas con actividad financiera 6 y por encima de eso las demás entidades como de aporte y crédito encuentran morosidades de 6 7 8 9% con bastante frecuencia dale John otra cosa que estaba preguntando por el tema de tasas yo aquí ya tuve un consultorio hacia atrás donde les mostré donde consultar las tasas de interés si tuvimos un consultorio sobre eso entonces consulten eso para ver donde pueden ver tasas del sistema financiero ustedes escriben por ejemplo tasas y desembolsos por modalidad y lo lleva al enlace escriben tasas y desembolsos libranzas y lo lleva al enlace tasas activas super financiera y lo lleva al enlace entonces tasas activas tasas y desembolsos por modalidad tasas y desembolsos libranza los lleva a las tasas del sistema financiero compararse con las del sector solidario a mí siempre me pareció una bobada por ejemplo yo a veces veo fondos de empleados y es que amiga tú a cómo estás captándose de test y tal y se comparan con los otros fondos como si ellos fueran competencia entre sí por ejemplo el fondo de empleados de la vivienda a él a qué le importa cómo está el fondo de empleados de Isagen los asociados de la vivienda se pueden llevar su plata para el de Isagen no entonces se está comparando mal se tiene que comparar con los que son competencia suya y la competencia suya no son otros fondos u otras cooperativas a menos que la haya por supuesto porque hay cooperativas abiertas que o o asocian gente del mismo segmento como puede ser por ejemplo el fondo de cabipetrol tiene que competir con copetrol ahí se mete fondescentia ahí se mete fonrecar ahí se meten copetrol bueno hay como cinco o seis entidades que se pelean del mismo nicho de mercado y lo mismo puede pasar en otras entidades como el cerrejón entonces está fondecor está contraserrejón está fexer entonces hay varias entidades con el mismo nicho ahí podría ser interesante y si usted se quiere comparar con esas entidades ese tema de tasas de interés también está en la página web de la super solidaria hay un consultorio sobre eso yo tengo un video en el canal de youtube sobre eso de las tasas de interés del sector solidario y ahí le explica cómo hacerlo pero referencias con el sistema financiero yo quiero ver cómo están prestando las demás cooperativas de aporte y crédito para qué pues yo soy la cooperativa de no sé del hospital Erasmo Meos y yo soy la cooperativa de no sé de la de telecomunicaciones de otra cosa ni los de aquí se pueden ir para allá ni los de allá se pueden ir para acá supongamos un ejemplo hipotético entonces para qué quiere saber a cómo presta el otro concéntrese en cómo prestan a cómo prestan y en qué condiciones los que son competencia suya y sabe dónde se dan cuando cuenta uno de eso en la evaluación de cartera que es que la evaluación de cartera no es sólo un requisito es la oportunidad de diseñar campañas y hacer estudios de mercado para poder desarrollar estrategias es el tema de la evaluación de cartera es así eso es parte de lo que vamos a ver en nuestro taller de junio en riesgo de mercado una entidad que sus inversiones son conservadoras es decir sólo invierte en CDT qué riesgo se podría evidenciar o qué debería monitorear no mire el CDT eso es renta fija eso pues no tiene riesgo desde que usted no esté pensando en venderlas antes de tiempo sí porque ahí sí tendría usted el riesgo de que le apliquen un descuento a la hora de venderla en el mercado o sea esa pregunta es un poco complicada en qué sentido las entidades del sector solidario no miden sus inversiones de deuda como CDT a valor razonable las miden a costo amortizado porque así toca de acuerdo con NIF pymes entonces en eso la superintendencia se ha equivocado de cabo a rabo pero no hay quien la haga caer en cuenta de ese error yo se lo he explicado varias veces pero hacen oídos sordos o es una tapia pues no les entra les he dicho todas las entidades del sector solidario casi sin excepción creería que el 99.99999 aplica ni pymes en ni pymes las inversiones de deuda no se miden a valor razonable se miden a costo amortizado entonces todo eso que hay en materia de riesgo de liquidez y RL brecha riesgo de mercado no tiene aplicabilidad mire cuánto es el saldo de las inversiones de deuda a valor razonable de las 176 cooperativas con actividad financiera cero porque ellas miden es a costo amortizado ¿qué significa eso? usted hoy abrió un CDT y usted va causando los intereses de acuerdo con la TIR de compro o la tasa facial o sea la tasa que está en el título cuando ha sido abierto en el mercado primario entonces ¿qué le importa cuánto le darían por él si lo vendería si usted no lo piensa vender? usted lo que hace es que abre hoy dentro de tres meses o dentro de seis meses lo retoma entonces el riesgo de mercado ahí es nulo y cuando lo retome pues si usted se hace una investigación cita o lo renueve busca ver dónde le dan una mejor tasa y punto y ahorita están dando buenas tasas el asunto es que la misión de uno pues no es acumular plata CDT sino préstala pero igual va a tener algunos excesos de liquidez y el tema del fondo de liquidez entonces riesgo de mercado francamente yo no le veo porque usted no especula ni las vende el riesgo es más bien de liquidez que usted no vaya a coger las inversiones las abra a largo plazo porque se le abrió la galla le ofrecieron el 8% el 7% y usted dijo no, hagámosla dos años recuerde los tres consejos de mi mamá eso aplica para todo negocio en esta vida a nivel corporativo Warren Buffett aplica los tres consejos de mi mamá que mi mamá debió haber dirigido la bolsa de valores de Colombia mi mamá tenía tercero de primaria y siempre me decía tres cosas uno de eso tan bueno no dan tanto dos a nadie lo llaman para regalarle plata tres si lo invitan a un desayuno gratis usted es parte del menú aplique eso en todo negocio lo estamos llamando de la vivienda para ofrecerle el 8% por un CDT a un año entonces ahí mismo de eso tan bueno no dan tanto cómo estarán pagando los otros para dónde irán las tasas de interés que están tan desesperados que me están ofreciendo el 8% entonces investigue primero a ver si puede encontrar una mejor opción en otro lado segundo a nadie lo llaman para regalarle plata desde que lo están buscando a usted es porque quieren ganar plata con usted no regalarle plata lo quiero premiar en mi balance social yo quiero mostrar que le pago a usted el 8% podría pagar el 6% pero esto y esto es todo el 8% es porque quieren asegurarlo usted de una vez al 8% porque ellos tienen la perspectiva de que la cosa se puede poner al 10% o 2% y lo quieren asegurar de una vez al 8% y tercero cuando lo inviten a un desayuno gratis usted es parte del menú eso sí garantizado que no que lo invitamos a una reunión con tal empresa con tal vaina pues algo le quieren meter ahí algo le quieren ofrecer eso aplica en todos los casos menos cuando yo los invite entonces pues no sé eso es como lo que yo le diría el tema de las tasas de interés va al alza pero esa no es la misión nuestra siéntese más bien a pensar cómo hacer para coger la plata y préstársela a los asociados y más bien analice por ahí no se ponga a inventarse con eso insisto nada que hay que vamos a hacer bitcoin que vamos a comprar oficinas las remodelamos y las vendemos que vamos a comprar ganado que vamos a invertir en no sé no uno no especula con plata ajena la plata de los asociados es ajena usted solo la administra administra con seguridad dale en el tema de evaluación de cartera cuando se dice de más entidades de nivel 1 y 2 quiere decir que los fondos de empleados 2 y 3 con corte a mayo y noviembre no mire póngale cuidado primero la entidad dice niveles 1 y 2 1 y 2 no menciona el 3 o sea que de entrada los fondos de empleados de nivel 3 hacen evaluación de cartera una vez al año y no le dicen cuándo no la norma no dice cuándo es clara para los demás pero para ellos dice una vez al año pero no les dice cuándo en el caso de los niveles 2 solo en el caso de los fondos de empleados si usted lee la norma vaya y lea muy bien ese tema a quienes les aplica les aplica dice a los a los que aplican pérdida esperada entonces uno dice bueno quienes les aplica pérdida esperada o sea es una pregunta que toca recorrer un poco de cosas quienes evalúan cartera semestralmente los que aplican pérdida esperada a quienes les toca aplicar pérdida esperada entonces son las cooperativas con actividad financiera los fondos de empleados de categoría plena y las demás entidades de nivel 1 y 2 o sea que cuando habla de las demás entidades ya está dejando por fuera fondos de empleados de los cuales claramente señala fondos de empleados de categoría plena y en fondos de empleados de categoría plena hay fondos de primer nivel y fondos de segundo nivel entonces ahí está su respuesta eso les toca con corte a mayo y noviembre ¿cuál es el margen de intermediación financiera que deberían tener los fondos de empleados? no, eso es una pregunta muy personal eso lo tiene que cada uno calcular porque eso interviene en 20 mil variables cuánto paga sobre los ahorros cuánto vale el paquete de beneficios que usted le quiere dar yo conozco fondos de empleados que prestan al 6% ¿por qué? por ejemplo por colocar un ejemplo y podría equivocarme podría equivocarme no me da miedo pero el fondo de la vivienda la vivienda le paga todos los gastos de personal usted ve la cuenta de gastos de personal de la vivienda el fondo de la vivienda es cero cero significa que es un fondo de más de 200 mil millones de pesos de activos debe tener un viajado de empleados y todos los paga la vivienda fuera de eso hay empresas que le dicen yo le pongo el peso a peso entonces si usted el asociado pone 100 mil pesos de ahorro la empresa le pone otros 100 mil ahí no hay necesidad de pagar intereses así usted no paga interés sobre los ahorros la gente de todas maneras se mete para ganarse eso entonces si el sueldo me va a dar 2 millones de pesos si puedo ahorrar 200 mil ahorro 200 y la compañía me pone otros 200 ahí usted si no ofrezca intereses sobre los ahorros de toda manera la gente se le mete entonces usted puede con un costo cero de apalancamiento y un viajado de plata entrándole pues usted coloca tasas muy baratas entonces depende y hay fondos de empleados que dicen no yo no pago interés yo no pago nada pero yo quiero dar auxilio de anteojos auxilio de incapacidad auxilio de maternidad subsidiarle el plan llévame lo de paseo celular el día del niño el día de la madre el día del padre entonces para eso tiene que cobrarle un viajado de plata sobre el crédito págale bien poquito sobre los ahorros para que le quede bastante plata para hacer todo eso entonces esa respuesta es de cada uno o sea francamente eso no tiene una respuesta única dale es individual nuestra entidad lleva un registro de las reacciones de triunfo de viajes exteriores desempleo libranza banco supuestamente más económica o plazo a más de 10 años si es cierto la libranza está supremamente competida popular BBVA Villas están dando plazos de 10 años para crédito por librarse y desembolsan 40, 50, 60 millones de pesos 5 deudor entonces la competencia no está fácil eso sí es cierto y eso lleva a muchas personas a decir mejor me retiro y además hay algunos fondos algunos bancos que yo no sé esa práctica que tan buena sea o que tan legal sea pero le dicen nosotros sí le prestamos pero tiene que retirar del fondo la cooperativa para que le quede disponibilidad para poderle prestar o sea le hacen cuentas de cuánto le pueden prestar pero en eso incluyen la cuota de aportes entonces mire usted tiene que retirarse para que esos 50 mil pesos que usted está aportando aquí se le convierten en cuota de crédito y van a prestarle 5 millones más entonces casi que condicionan el crédito a que se retire del fondo o cooperativa dale John ¿y cuántas faltan? ¿es viable que un fondo se convierta en asociación mutual? sí estudie el caso de Corfeinco vaya hacia la página de Corfeinco y dice donde vea quiénes somos mire la historia que recurrió Corfeinco Corfeinco era fondo de empleados y se convirtió en mutual ¿sería recomendable hacerlo? difícil decirlo ¿por qué? un fondo de empleados no paga impuesto de renta una mutual es contribuyente del régimen tributario especial y paga 20% de impuesto de renta sobre sus excedentes el fondo de empleados y la mutual pueden recibir los mismos tipos de ahorro y hacer los mismos tipos de crédito la única diferencia que jugaría a favor de la mutual es el vínculo el vínculo común de asociación en la mutual puede ser tan abierto como usted le dé la gana mientras que los fondos de empleados sí debe haber unas empresas un vínculo común de asociación entonces si su visión es como como pinky cerebro conquistar el mundo y necesita romper esa barrera del vínculo común de asociación y que puedan entrar a más de casa estudiantes familiares empresarios microempresarios trabajadores de cuenta propia del agro de todo mundo yo no que empleados ni que trabajadores todo mundo mi hijo como fondo de empleados ya se le quedó pequeñito el traje le toca transformarse en mutual y el que algo quiere algo le cuesta y le va a costar que usted va a empezar a pagar impuesto de renta nómina electrónica facturación electrónica y ta 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 pero desde el punto de vista de la actividad no va a ser nada nuevo dale John ¿cuántas faltan? ¿nole? ¿cómo debo cumplir a la supersolidaria el envío de la información que lo exige trimestral pero para eso tendría que entregar el PUC a nosotros nos toca semestral usted se contestó ya se contestó usted le toca mandar la brecha y el fondo de liquidez y sí o sí le toca mandar el PUC entonces en la pregunta está la respuesta trimestralmente usted tiene que mandar PUC brecha y fondo de liquidez ahí está la respuesta dale John Diego si tenemos más preguntas no no todavía tenemos más preguntas falta por lo menos unas ocho preguntas no le cuento que Jesús González no sé si si le pongo la palabra para la sesión siguiente y me disculpan todos que ya me pasé diez minutos del tiempo pues que siempre tenemos que será yo siempre prometo cosas les prometo que dentro de ocho días no les hablo tanto no les voy a traer tanta información y me dedico solo a contestar preguntas para que no me vuelvan a quedar preguntas pendientes les que no sé por ahí don Jesús pues para que que tiene la mano levantada que haga su pregunta y con eso cerramos y nos vemos entonces dentro de ocho días recuerden cuatro tres y cuatro el cuarto encuentro oficial de cumplimiento don Jesús bien puede activar el micrófono don Jesús le estamos enviando un mensaje para que lo active don Jesús por favor activa el micrófono bueno seguro no don Jesús no estoy listo nos vemos dentro de ocho días muchísimas gracias y discúlpenme que no las haya alcanzado a contestar todas hoy dentro de ocho días continúo con las que quedaron pendientes y no le meto tanta carreta para que podamos escuchar las preguntas y contestarlas a todos feliz semana muchos éxitos no le meto 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 Gracias por ver el video.